Sale. Joa, 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 joa. Vale, ha abatido. Muerto. Hay otro por ahí eh. Vaya tela... ¡Cómo me estoy de momento, tío! Vale, veos, está ahí eh. Está abatido. No me jodas que nos viene otra vez a nosotros No, mira por ellos, mira por ellos Están aquí tío, están ahí ¿Tienes un tío ahí? Abatido Vale, bajo Cuarto Falta uno, eh Estamos muy mal aquí, teníamos girabandera, eh Chicos Tiro el bicho ese, una bola, tío, de nieve Que sí, que sí, que te quito Escucha, ahí hay pa' lootear, eh, pero... Vamos pa' la bandera Ahí hay pa' lootear, eh ¿Para qué, no? Ahí manté yo a dos Vámonos, vámonos El pavo tiene que estar, el que falta tiene que estar por aquí, eh Vamos pa' la bandera, vamos Qué pesado bicho ese tío Sí, es que venía, parecía que venía por nosotros No, es que creo que aunque les ha salido a ellos Y ha venido por nosotros Oye, Mario, ¿te has gastado revive? O no lo has comprado Sí, tío, no lo has comprado Vete comprando, vete comprando Vete comprando, vete comprando Vete comprando Vete comprando Joder, que tiene que estar andando arriba con la puta Eh... Yo iría pa' aquí A ver, un poco centraditos ahí Sí, íbamos centrando, sí Pucha, treinta y uno, eh No, esa casa no tiene lugar a altura, no Pero bueno, tío Y la iglesia, tío, si campeamos ahí ¿Cómo lo veis? ¿Dónde campearíais? ¿En la iglesia? O... Esa casa sí que tiene altura, eh Ah, sí, sí, vale, 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 vale Vale, vale, vale Tiene bastante... Tiene bastante visión Vale Vale, yo me voy a quedar metido aquí, eh A ver, aquí... Sí, vamos a aguantar ya Yo miro pa' allá Además, tenemos bastantes placas por aquí y todo Yo miro pa' allá, tío Con la vida Yo pa' esta zona, eh A la zona de la tienda Yo es que me he dado hacia allí también Porque no, no... Voy a meterme abajo a ver si hay... Vale, mira Tiene un equipo entero por aquí Un equipo entero ¿Por dónde? A ver si los puedo marcar, tío Me he hecho marcarlos Míralo por ahí, coño, ahí Ah, ahí ¿Por la bandera? Por la... Ah, vale Sí, 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 sí Están girando, eh Sí ¡Patrulla öl course! Pues eric, losltarán Y ahí hay más ese equipo Se están pegando con ellos Al final de la casa Fijando destino Fijando destino Y aquí es que no tengo visión, tío No, deja que estés tienes Hombre No sé cómo va a acabar esto, pero si no, va a haber un objeto de gas. Ah, estamos bastante centrados. Lo malo es que nos vengan por esta zona que no hay... no vemos. A ver, yo por aquí veo, ¿eh? Pues sí, por ahí sí. Vale, nos viene un equipo por ahí, sí, por donde acabo de mandar. A marcar un pibe visto al fondo. Por aquí quiero que no esté alguien. ¿Alguien puede pillar una caja de placas o no? Yo llevo de moni. Si tenemos una de placas. Yo llevo de placas, no da. ¿Por qué hay una afuera? Si no tiro yo una, ya está. ¿Dónde hay una afuera? Ah, pero da igual si... Da igual, si tenemos ocho, tú. Pero yo esa la puedo coger, ¿eh? Pues cógela. Tengo silencio, silencio. Ahí están, ¿eh? Justo, en verde. Y me ha parecido ver, me ha parecido, ¿eh? Pero no estoy muy seguro. Aquí, ¿eh? Por donde me ha estado, ¿eh? Escucha, no disparéis hasta que no estén al descubierto. A ver si nos favorece un poquillo... Vale, pues está por dentro. Mira, por aquí no va a venir un equipo. Sí, pero a mí ya quería coger una de estas casitas, ¿eh? Vamos, vamos, sí, sí, sí. Vamos a la casa esa. Vamos. Vamos. Pero ya. Ha caído una caja ahí delante, ¿eh? Vení, vení, vení. Vamos a entrar todos en esta. Uh, incluso ahí arriba, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Enemigo de centro. Que ahí tenemos la altura. Es que aquí estamos en todo el centro. Luego tienes que bajar. Aquí es que defendemos la casa a esta, tú. ¿Qué ha avanzado, tío? Yo miro hacia el carro. Y yo hacia naranja. Hacia aquí, ¿vale? Hacia donde veníamos. No, pero Mario, ¿qué haces? Abatido, abatido. Bueno, bueno. Oye, yo no te tengo a tiro, ¿eh? Vale, gente por ahí. ¿Por qué mierda? Gente por ahí, ¿eh? ¿Quién está mirando para el carro? Gente para el carro, ¿eh? Sí, sí, sí. Por aquí vienen, por aquí. Por verde. Lo Marco. Yo otro por aquí. Yo otro por ahí. Está lejos, tío. Vale, viene otro por ahí. Por aquí viene un equipo entero, ¿eh? Por verde. Vale, yo tengo otro aquí a la izquierda, ¿eh? Mira, ahí se le cierra ahí, tío. Tenemos un tío... Eh, bordeamos hacia izquierda. Mira, hay ahí... Sí, sí, pero tenemos un tío en izquierda, ¿eh? Tenemos un tío en izquierda, ¿eh? Vale. Sí, lo veo. Me hace bordear a la izquierda, sí. Son varios, ¿eh? Son varios, ¿eh? Ahí. Tienen partidas ahora la movida, ¿eh? ¿Están perdiendo terreno, como veo? Podemos ir por derecha, en vez de por izquierda. Nada, eh, cubrirnos por atrás, cubrirnos por atrás. Que no va a haber ni gente. Vamos a cubrir atrás. Mira, se le van a pegar. Se le van a pegar. Se le van a pegar. Por allí detrás, aquí va a ser. Me ha batido. No puedo tirar la taqueta ahora, tío. Por izquierda vamos a ir, ¿eh? Pero cubrirnos por atrás. Sí, aquí, 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 aquí. Oba, tío, también. Yo estoy cubriendo atrás, tío. Yo estoy cubriendo atrás, tío. Faltando el campanario. Salimos por izquierda, ¿eh? Por aquí, ¿eh? Por naranja. Por ahí teníamos su equipo, ¿eh? Sí, pero han avanzado, han avanzado. Aquí, aquí, en verde. Cuidado, en verde, en verde. Que esto es maravilloso. Tiro caja de munición, ¿eh? Vale, yo tengo, tío. Sí, nos vamos a tener que mover de aquí. Sí, pero cuidado con los de detrás. Vamos, vamos, cruzamos. Y vamos por izquierda, ¿eh? Yo sé que teníamos un equipo. Sí, no. Tenemos un equipo, ¿eh? Aquí estamos casi. ¿Para dónde? Voy a tirar el ataque, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí adelante había gente, ¿eh? Han matado gente. Vale, aquí estamos dentro. Quiento que estamos dentro. Estamos dentro aquí, ¿eh? Oye, nos quedan cuatro, ¿eh? Cuatro de dos equipos. Dos y dos, ¿eh? Y vienen, vienen. Y vienen, ¿eh? Vale, yo voy a saltar un poquito para atrás. A batido, a batidos dos. Vale, tira dos ataques, ¿eh? O el ataque ha batido dos ahí, ¿eh? Vale, vale, vale. Tira los ataques. Nos queda uno, nos queda uno, nos queda uno. Y creo que estará, habrá avanzado, ¿eh? Ya está, se muere, se muere solo con el gas. ¿Eh? Ahora verás. ¡Pum! No, tío, es que se ha escondido. Cuidado. Nos queda uno, ¿eh? Se acerca. Se acerca. Está el pavo. ¿Y este tío? No lo veo, ¿eh? No puede ser, tío. No me jodas que hay un bug de esos, tío, ¿eh? Para ponernos la partida. No me jodas. ¿Dónde está, tío? No está, tío, no está, no está. Me cago en su punta mano. ¡Eh! Estaba en el aire. Sí, mira. En el aire. Ahí está, tío. ¡Buenas! ¡Vale! Ah, claro, tío, ¿dónde está? Mira cómo ha caído, madre mía. ¡Qué buena, tío! La partida de Mario va a subir a YouTube, loco. ¡Qué buena! ¡No, no, 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 para allá, eh! El giro, la rotación que ha dicho para allá de la izquierda ha sido la que nos ha dado la partida. Porque ya vamos a ir por derecha. La primera vez que un ataque me sirve para matarte a ellos. ¿Sí o qué? Es que lo tiré de puta madre porque lo tiré justo delante de la casita y venía hacia nosotros, después ellos. Claro. Bueno, vamos a poner a les conocimiento de causa. Vamos a guardar esto.